En este video recibiremos algunos consejos prácticos que nos podrán ayudar a mejorar la imagen de nuestros propios videos educativos. Para realizar nuestros videos educativos no necesitamos utilizar grandes tecnologías, simplemente utilizando la cámara de nuestro portátil o teléfono móvil podremos lograr buenas imágenes. Muchas veces notamos que nuestros videos educativos no son lo que queremos porque no tienen una buena imagen o simplemente no proyecta lo que queremos mostrar. Puede ser que no elegimos un espacio con el fondo adecuado porque el lugar está desordenado o no tiene una buena iluminación. Teniendo en cuenta estos dos simples factores, podemos mejorar bastante la calidad de nuestros videos educativos. No olvidemos que la cámara de nuestro celular y portátil trabaja mejor con la luz del sol y el fondo elegido será nuestro contexto visual. Veamos algunos ejemplos. Podemos elegir un lugar al aire libre o un lugar interior bien iluminado. La presentación personal de quien aparece en el video, además de la estética del espacio en donde este aparece, es muy importante, ya que debe ser agradable pero no debe distraer a nuestro público. Podemos elegir un paisaje natural. Un fondo con libros siempre queda bien. O un ambiente universitario. Tengamos en cuenta la iluminación. Es preferible que la luz sea pareja y suave. Una iluminación lateral suave es muy agradable y le da profundidad al personaje. Esto lo logramos poniéndonos al lado de una fuente de luz, como por ejemplo una ventana. Recuerden que cuando estemos grabando en interiores, el fondo también debe estar muy bien iluminado. Te invitamos a hacer un ejercicio entretenido. Busca 5 lugares donde quisieras hacer tu próximo video educativo y tómate una Celtic con el celular para comprobar que la iluminación y el fondo sean adecuados.